Cada 22 de abril celebramos el Día Mundial de la Tierra para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador y activista ambiental Gaylor Nelson para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Este es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la tierra como nuestro hogar y nuestra madre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.